Está en contacto también con nosotros el doctor Rafael Filizola, ex ministro del Interior, líder político del PDP. Doctor Filizola, muy buen día. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Saludo también para Enrique y para toda la audiencia. Gracias, Rafael. Doctor, en breves palabras, pero consideraciones muy puntuales y contundentes, ¿cómo hay que leer esto que sucedió en Asunción y la presencia del crimen organizado y del sicariato en nuestras narices? Mira, esto es consecuencia de un proceso que se viene agudizando desde que Cártez asume el gobierno. Este es un proceso donde se está acotando y está aumentando la presencia de la narcopolítica al más alto nivel, a más altas esferas del Estado paraguayo. En este momento, literalmente estamos en medio de una guerra entre bandas criminales y una de esas bandas controla la fuerza pública y está liderada por Cártez y su grupo empresarial. Un grupo empresarial que fundamentalmente lucra con el contrabando y con el lavado de dinero de las organizaciones criminales más importantes de la región. O sea, es una guerra de bandas criminales y una de ellas liderada por el propio presidente de la República. Con todas las letras, con todas las letras. Mirar en el mapa, recién le preguntaban al presidente, hay que mirar en el mapa y la misma ruta del contrabando del narcotráfico, la misma ruta del tráfico de armas, de otro tipo de actividad delictiva, es la ruta del contrabando de cigarrillos. Entonces, cuando el gobierno de Cártez genera un retroceso enorme en materia de seguridad de fuerzas públicas, porque acá destruyeron la institucionalidad de las fuerzas armadas, destruyeron la institucionalidad de las fuerzas policial, corrompieron profundamente al personal o lo desmoralizaron, y eso no es una cuestión anecdótica, no es una coincidencia, es algo deliberado justamente para garantizar que pueda fluir el contrabando de cigarrillos y detrás del contrabando de cigarrillos viene el narcotráfico y bueno, para cerrar el círculo está lavado de dinero. Y a eso hay que sumar también otras actividades que están siendo investigadas, porque también hay la sospecha de que se está lavando dinero también en Paraguay de actividades terroristas. Y uno mira, Paraguay es un agujero negro en el mapa de Latinoamérica, Paraguay es un agujero negro en materia de control aéreo. Nosotros no tenemos radarizado al país, no tenemos una aviación, nuestros ríos no podemos controlar nuestras fronteras fluviales porque nuestra marina no tiene buques. La policía está sin recursos y los recursos humanos están desmoralizados. Y dos datos, la CENAT que tiene que combatir largos tráficos y la CEPRELAT que tiene que combatir el lavado de dinero tienen un presupuesto que nos pasan, qué sé yo, de los 2 millones de dólares. Entonces, o un poquito más, pero ¿de qué podemos hablar? Rafael, ahora una cuestión que es el hilo conductor de estas entrevistas ahora es ¿hay resortes institucionales para detener este proceso de deterioro o no? ¿O tendremos que esperar al 22 de abril? ¿Se puede hacer algo en este momento? Nosotros honestamente estamos señalando que aquí hay que convocar a José Ortiz, no a Lorenzo Lescano, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu valoración? A Lorenzo Lescano viene también de la zona roja. Lorenzo Lescano es uno de los protegidos de Cristina Villalba y del clan que controla el departamento de Canindeyu que también le protegió a los asesinos de Pablo Medina. Hay que decir eso también con todas las letras. También estamos hablando también de narcopolítica, pero es cierto. Acá el que controla la policía es José Ortiz. Así como la Fuerza Armada controla otro funcionario palaciego que tampoco merecen ninguna confianza y que también están destruyendo la institucionalidad de las fuerzas públicas. Ahora, hay una cuestión política que es fundamental y que tiene que ser una causa nacional. Acá tenemos que enfrentar electoral y políticamente a este modelo liderado por Cartes que pretende someter al Estado paraguayo a las mafias. Eso no es la realidad. Ese modelo tiene que ser derrotado electoralmente y posteriormente tiene que ser destruido, destruido como organización criminal que es. Eso tiene que ser bien claro porque esta gente mueve sumas, pero multimillonarias que a lo mejor nosotros imaginamos, pero ni siquiera vamos a poder dimensionar en su justa medida. Estamos hablando de un negocio a escala nacional que en el caso solamente del contrabando de Villarrilio sin contar el lavado de dinero, se estima que mueve más dinero que el tráfico de marihuana, más dinero que el narcotráfico. Entonces, tenemos que entender que estamos en un proceso donde las mafias están infusionando al Estado paraguayo y el Estado paraguayo va a quedar cautivo, ya está bastante cautivo de las mafias, pero vamos a llegar a una situación como la que se está viviendo en México, una situación de la cual ya no se puede regresar, o ya es sumamente difícil de regresar. Entonces, termino con esto, insito en esto, es una causa nacional derrotar electoralmente este modelo y también por medio jurídico y todo lo demás desmantelar estas organizaciones criminales que están cooptando al Estado paraguayo. Doctor, una precisión nomás en una palabra para terminar. Decías que el modelo CARTES tiene que ser destruido como grupo criminal que es... Electoralmente, en su vertiente política, pues yo no creo que... Ellos no son un proyecto político, son un proyecto económico y un delictual. Así que tienen que ser derrotados electoralmente y como sociedad tenemos que movilizarnos y jurídicamente, desde todas las instancias que correspondan, se tiene que desarticular como organización criminal que es el grupo CARTES. Doctor, gracias por atendernos. El doctor Rafael Filizola, exministro del Interior. Doctor, gracias por atender.